Música Hola hola kimuchitas kimuchitas bienvenidos una vez más al canal El día de hoy el maquillaje que traigo lo hice en mi página de facebook Lo hice en like por si quieren ir a ver el paso a paso Si son nuevas o nuevos no olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal De esa manera youtube les va a avisar cada que yo suba un tutorial de maquillaje Y también activen su campanita para que así sí o sí les avisen Y bueno pues ya no les hablo más Ya me quité lo que es el maquillaje de aquí abajo y así Ahora pues estaba utilizando un BB cream y voy a estar que es súper blanco Entonces nos va a servir para hacer el maquillaje porque queremos estar blancos Luego voy a estar cogiendo esta brochita de aquí de lengua de gato Para poder este difuminarlo todo esto Así vean le dije que ahí está blanco súper blanco esto Saben así Voy a agarrar otra brocha más pequeña niña Parece que estoy con la boca así Me muero guardar esto Así niñas Y aquí también hacen lo mismo Más pequeña es que lo voy a pasar por aquí niñas De esta manera Y hacer así como más detallado el maquillaje Saben Ahí está Agarren su base más blanca que tengan para que puedan hacer esto Esas bases que a veces compramos y no nos gustan porque nos quedó pues diferente el color Muy blanco Mayormente es blanco Luego para que todo quede uniforme Van a pasarlo con una esponjita húmeda Todo esto niñas Vean así De esta manera Y ahí ya quedaría nuestro Pues la base Ahora vamos a sellar con polvo todo esto Con el polvo más blanco que ustedes tengan en su colección de polvos O hasta pueden hacerlo con harina Si es que no tienen un polvo translúcido blanco Entonces puede ser harina niñas Pueden ingeniárselas de todas ahí Con todo lo que tengan en casa Con todo Todo se vale Ahora con un polvo translúcido O polvo blanco Se sellan todo lo que está a la base Y ahí ya quedamos blancas Sin tener que comprarnos una base especialmente blanca Quedó bien Ok niñas Bueno ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí Para hacer el contorno de aquí adentro Ahí se toman su Su tiempo tranquilamente Para que vayan haciéndolo En toda la bolita El contorno Niñas van a agarrar un poquito de sombra negra Y lo van a contornear aquí De a poquito Ok Muy poco Solamente no vayan a meterle tanto Porque si no les va a hacer Se les va a chorrear el negro aquí Así que siempre tienen que sacudir su brocha Antes de colocar el negro Si no luego van a hacer Van a hacer un oso panda en sí Así de esa manera Para darle como que una Un fondo Niñas ahora voy a hacerme un poco de contorno negro Ok Estuve buscando unas brochas que tenía especialmente Que saco para Halloween Porque creí que ayer lo vi Y no lo encuentro hoy día No sé dónde estará Ay no Voy a estar utilizando Esta sombra negra De la paleta de color pop La de este Hocus Pocus 2 Está muy muy bonita Entonces Ahí Vámonos a estar haciendo El contorno Aquí Así Poquito a poquito Ok Poquito a poquito Hacen su cara así de Pues callito Porque se vayan guiando Y no la vayan a malograr Pues suavemente Ya ven Ahí se agarró la forma Ahora voy a estar utilizando De esta paleta de rubores Voy a estar utilizando Este tono de aquí Y voy a estar colocando Ese tono Nada más que es muy fuerte Así que si miran Que el tono está muy fuerte Traten de quitar Antes de colocar Entonces Ahí voy a estar poniéndolo Encima de Del contorno negro Un poquitín Nada más un poquito Así Como para darle Un poquito de viveza A la calavera Entonces Ahí Y aquí también Hacen lo mismo Primero vamos a hacer Con el negro Niñas Ok Entonces voy a venir Aquí De este lado Así De esta manera De esta manera La parte de aquí voy a hacer... Voy a hacer eso, luego de hacer esto, en la parte de aquí van a ser así como, como unas gotillas, y aquí también. Algo así, en la parte de aquí es donde voy a venir y voy a hacer... Y aquí también vamos a hacer... Así. Niñas, ya me hice en la parte de aquí, entonces en la parte que está aquí atrás del delineado este, vamos a estar colocándole sombra negra, difuminándole. Terminamos con las gotas negras, niñas, ahora vamos a comenzar con las gotas rojas, me muero. Bueno, todo sea para que no salga bonito. Voy a estar cogiendo de la paleta que se activa con el agua un poquito de rojo. Es aquí. Ay, pinche mosca. Tres. Aquí lo voy a estar haciendo así como... Una línea. Entonces con mucho cuidado vamos a venir aquí. Ay, salió el chueco me muero muerto. Ay, salió el chueco me muero muerto. Ay, no. Entonces aquí le voy a estar haciendo, a ver qué puede ser por aquí, le voy a estar haciendo la línea igual que en la parte de abajo. Así. Ok. Apoyar aquí. Me tuve que apoyar, niñas, para poder dibujar aquí porque si no, no se puede. Oigan. Oigan, está difícil este maquillaje. No se lo haga. Ok. Pinches inventos que me hago y luego no, no lo aguanto. Vamos a hacer nuestra nariz. Entonces. Entonces. Pues vamos a pintar aquí. Todo esto. Y ahora pues vamos a ir subiendo, ok. Así. Ah, ya quedó bien. Niñas. Ahora le voy a estar haciendo dos bolas aquí abajo. De esto. Así. 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 Y ahí, dos bolitas. Ahí, quedó peorón. Y bueno, ahora sí nos toca hacer la, pues los labios. Ok. Bueno, vamos a agarrar una alza del rojo, y vámonos a estar, listo. Ok, vamos a delinear ahí, uy no me pica, me pica, me pica así y ahora vámonos a hacer las marcas uy no me pica, me pica, me pica, me pica niñas es que la brochita es tan es tan cerradita que me empiezo a picar me da que me hizo un uy, ok y ahí y así ahora con una brochita que tenga, yo que sé, negro que les haya sobrado del maquillaje vamos a estar haciéndonos aquí el contorno de la nariz así agarren ahora otra brochita que tenga un marrón o algo para difuminarlo a los lados vamos a agarrar un poquito de iluminador para colocar ahí y dar como un destaque, un brillo y ahora voy a contornear toda esta zona de aquí de donde difuminamos el marrón lo voy a contornear negro niñas con mucho cuidado lo voy a hacer fuera de cámaras porque pues se me tiembla y ya lo fregamos todo el maquillaje niñas imagínense no me arriesgue no lo voy a contornear mejor y nomás le voy a poner negro de contorno así con la pura sombra como hicimos al inicio solo que intensificando más el color ya sé que siempre les digo el que no arriesga no gana pero pues esta vez no me quiero arriesgar porque si lo malo creo que voy a tener que demorarme el doble de este de lo que me estoy demorando ahorita entonces ya quiero acabar para que no se vea tan solitario eso vamos a hacer unas bolitas grandes y otras bolitas pequeñas ok entonces voy a comenzar por las bolitas grandes así para finalizar el look aquí abajito de estas líneas que están aquí vámonos a colocarle sombrita negra ok pues nomás un poquito ni tanto tampoco y aquí sería el final del tutorial espero que si les haya gustado si les haya gustado no se olviden de dejarme sus deditos arriba compartan el tutorial con sus amigas sus abuelas sus tías sus vecinas de esa manera me apoyan muchísimo y se los agradezco muchísimo así que bueno también les quería decir que me pueden dejar aquí abajito sus peticiones de aparte de Catrinas que maquillajes más de Halloween les gustaría que haga entonces pues ya me despido y nos vamos a hacer el próximo tutorial bye y y y y ¡Suscríbete!